¿Dónde era mi amiguito Chanchi? Cuando vea mi patineta, yo se la hago enseñar Amiguito Chanchi Amiguito Chanchi, venga a bailar que tengo Amiguito Chanchi Amiguito Amiguito Chanchi Amiguito lindo Amiguito, venga a bailar que me regalaron Amiguito Ay, 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 sé que mi papareca A ver, amiguito, dame cinco pesos ¿Dónde gana cinco pesos? Ahí se aparece tú, mira, ¿dónde tú te vas a meter? Oh, yo estoy esperándote, dame mis cinco pesos Dame cinco pesos, no hay cinco pesos Adivina lo que me regalaron ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no sé, amiguito Mírame bien, amiguito, para que vea Mírame pa' que tú Eh, maquilio, esa camisa nueva ¿Qué camisa es mi camisa, amiguito? Esa camisa la tengo yo Desde cuando mi papá era chiquito Ah, si no la camisa Eh, maquilio, esa correa Ah, amiguito, esa correa de Gucci Eh, ¿quién te la vio? Amiguito, no es eso que te quiero enseñar Mírame bien, mírame bien, ay Amiguito, no es lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Eso mismo, eh Amiguito, yo se pago este mojo que tú tienes ahí, pega Ah, amiguito No era eso que yo te quería enseñar Era esta motoneta patineta que me regaló una vecina Que se llama Leticia Fuygensi Eh, idiote, amiguito, tú tienes que enseñarme eso ¿Vas a enterarme una vuelta? Sí, amiguito, tú me das una vuelta cuando, cuando Pero, espérate Y mi cinturón de seguridad Ah, mírate ahí, güey, loco Espérate, amiguito Que me tengo que poner mi cinturón de seguridad Porque yo, yo me protejo mucho ¿Me escuchaste, amiguito? Ahora sí, ya verás como se monta Vete, amiguito, ¿cómo es que se monta? La monta en esta patineta Amiguito, pero tú lo estás haciendo más, porque no es así que se monta ¿Y cómo, amiguito? Préstame la patineta para que tú veas ¿Cómo? Tú vayas, amiguito, ¿cómo es que se monta? Mira, amiguito, lo que es que se hace primero antes de montar Pero me la va a dañar ¿Cómo que no te la va a dañar, amiguito? Ah, está bien Vete, amiguito, así que se monta Me iría, amiguito Pero tú lo atrapas y matas No, amiguito, chequea Así es que se monta Me iría, amiguito Qué bacano Apriétame la vez Amiguito, para conmigo no quiere funcionar Amiguito, lo que pasa es que tú no sabes montar Vámonos para allí, ¿qué más como? ¿Tú verás que no sabes montar? ¿Tú verás que yo sé más que tú? Tranquilo, apriétame la patineta para que tú veas ¿Cómo que se monta? Mira, tranquilo, la primera vez subí al pie La segunda vez con el otro pie acelerar Pero eso fue lo que yo hice, amiguito ¿Aprendiste? Pero claro, amiguito, que yo aprendí Vate para allá Ya, amiguito, pero para qué tú querías que yo me vaya Amiguito, porque yo tengo una velocidad en los pies Que tú te desmayequeas de una vez Oye, ¿eh? ¿Qué? ¿Tú verás, amiguito? ¿Qué velocidad? Ay, qué bruto, poca visita Amiguito, pero tú le estás dando el revés Eres tú que estás manijando Ay, soy yo Tú, maquilo, pero tú le estás dando para atrás Y es para adelante Pero, pero, pero yo manijé Sí, amiguito, pero tú no sabes Porque le hiciste más Dale, dale Tú no sirves para enseñar a montar patineta Envidiado, envidioso Enemiguito para siempre Adiós, güey feo No me hables ni me cuentes Oof Crap ¡Gracias!